Todo eso le hace subir el nivel. Nosotros con el Mallorca le ganamos. Nosotros con el Mallorca hicimos una con Samuel Eto'o, le ganamos al Real Madrid, al de los Galácticos, les ganamos. Y entonces teníamos un equipo también muy bueno en el Mallorca. Jugaba, pues estaba la estrella de nosotros, que era Samuel Eto'o, que era la estrella de nosotros. Walter Pandiani, delantero. Jugaba Nadal, que jugaba el central, jugó en el Barcelona, el central. Y después de todo ese equipo de Mallorca, la gran mayoría, todos fueron para equipos grandes. Riera se fue para el Liverpool, y todos salieron. Todo el equipo se desarmó como tal, porque mantenerlo era muy difícil. Pero hubo una campaña muy bonita. Fuimos campeones de la Copa del Rey. Levantamos la Copa del Rey, que eso significó mucho para mí también. Y ganarle al Barcelona, también allá en el Canoco, en el Mallorca, ganarle al Real Madrid 5-1 allá en el Bernabéu. Después de ganarle en nuestra casa 4-0 al Real Madrid, el equipo de Zidane, de los Galácticos. Y eso fue una ilusión muy grande, que nosotros nos metimos y que podíamos hacer cosas importantes. Yo creo que lo más grande fue que hicimos juequear campeón de la Copa del Rey, y estar durante ocho fechas en la primera tabla en el fútbol español, en el Mallorca. Totalmente. Harold, y es que, digamos, usted me cuenta que ganó la Copa del Rey. Y muchos dirán, bueno, es una simple Copa, pero no. En España la Copa del Rey es un torneo muy importante. De verdad, lo valoran demasiado. Y, obviamente, ganarlo con el Mallorca, contra equipos, obviamente, que siempre son más grandes, como el Barcelona, con el Real, como el Valencia. Es un logro muy importante. Y también tengo un fatal en el Mallorca por Samuel Eto'o. Porque Samuel Eto'o en el... O sea, siempre la rompió, pero en el Mallorca se dio a conocer de una manera. No fallaba una dentro del área, era un jugador muy completo. ¿Qué me puede decir de él? ¿Hizo una buena amistad con él? Sí, el Mallorca fue el equipo que lo catapultó a él como tal, por la temporada que hizo. Y, sí, lógico, siempre en el vestuario nos sentábamos juntos, siempre al lado mío. Te puedo contar de Samuel Eto'o, que era un jugador muy pulcro, entregado al fútbol, entregaba en la cancha todo, lo daba en la cancha. Era impresionante. Yo creo que un profesional, un profesional, la verdad. Y, bueno, estar con todos esos jugadores siempre era el motivo de orgullo para mí, ¿no? Y después saber de qué esa carrera de ellos fue una carrera prodigiosa, una carrera impresionante. Y, pues, con él, pues, hay un dato que tenemos nosotros, Samuel. El día que jugó la final de la Copa del Rey, el día, ese día que entrenamos nosotros, jugó Francia-Colombia. Perdón, Camerún-Colombia, el día que falleció de fuego. El día que falleció, que él era muy amigo de Samuel Eto'o. Y Samuel Eto'o y yo habíamos apostado que Colombia gana, apostamos una cena, que si ganaba Colombia, no tal. Y ese día, en ese partido, me acuerdo que nosotros estábamos entrenando previo al partido de la final de la Copa del Rey. Y en ese momento está jugándose el partido Colombia-Camerún. Nosotros estamos entrenando. Y pasó lo que pasó, la muerte de Fon. Me acuerdo que ese día, en el entrenamiento, en plena práctica, me llama el técnico, Gregorio Manzano me dice, Harold, ven acá, acaba de morir dentro del campo Colombia-Camerún. Un jugador, y su jugador era amillísimo, era de hermano de Samuel Eto'o. Era con mi hermano. ¿Cómo hacemos para decirle y que no se salga del partido de la final de la Copa del Rey? Porque esto para nosotros era la persona que se equilibró. Entonces, ese día nos reunimos con él, el profe y yo, hablamos. Él se quedó callado, quedó mudo, mudo, mudo total, ya mal como te digo, mudo, quedó mudo. Y el día del partido, el día del partido de la final de Mallorca, nos reunió a todos. Samuel Eto'o nos reunió a todos y dijo, yo no sé ustedes, pero hoy voy a correr como un necro. Y así fue. Y fue la figura del partido y metió dos goles. Uy, esa es una gran anécdota, Harold. Es una gran anécdota, con un poco de tristeza, obviamente, por el fallecimiento del hermano de Samuel Eto', pero uy, no. De verdad que... Pero bueno, ¿de qué manera usted lo contó, Harold? Porque usted fue el encargado. Porque yo, pues, nos reunimos con el profe y digo, Sammy, mira, resulta que jugó el partido Colombia. Me decía, ¿cuánto quedó? Ganó Camerún. Camerún no ganó ese día, ¿te acuerdas? No, ganó uno cero, creo yo. No, ganó Camerún, te voy a parar la escena, pero pasó algo muy terrible. ¿Y qué pasó? No, que resulta que hubo una muerte, murió de fuego, y entonces él se quedó serio, se quedó callado. Y ese día fue silencio total hasta el otro día del partido, hasta el día del partido. Pero así lo demostró, yo creo que él le hizo un homenaje a él. Él le hizo un homenaje en ese partido en esa final, y pues yo creo que eso le dio más fuerza y todo eso. Y quedamos campeón ese día, puedo decir. Pues sí, hay un colectivo, hay un grupo, pero quedamos campeón porque ese día Samuel Eto'o se jugó un partido, corrió todo. Yo lo jugué ese día, no acuerdo. Fue un partidazo. ¿Y hoy en día tienen algún contacto con Samuel o ya se distanciaron mucho? Sí, bueno, la distancia esa, pero hace como unos meses muy largos hablé con él, lo saludé y todo eso. Pero igual sigue siendo la misma persona, muy dadivoso, muy una persona que le gusta ayudar, y eso es muy importante, lo que él hace allá por su gente, yo creo que eso lo hace gracias a él. Sí. Gracias. 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 Gracias.